¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Me vas a tocar! ¿Ella? ¿A dónde le digas la batería? Mira la luz ¿Que estoy viendo la luz? No, pero mira la luz y sonríe ¿Que mira la luz y sonríe? No, tú no, deja fe Claro, te iba a coger la cabeza para hacer pum ¡Cacheco, tu chica tomando un culo!